Sensual y muy temperamental, así puede definirse a Brenda Zambrano. La popular celebridad de los reality shows se hizo famosa gracias a su llegada a Acapulco Shore. Su imagen sensual y audaz le han traído miles de admiradores, pero también ha levantado la envidia de muchas mujeres. Zambrano inició en la televisión en mitad y mitad, después pasó un tiempo por Acábatelo. En el programa, Zambrano nos platicará de sus problemas con J Balvin, su controversial vida amorosa y, por supuesto, de su imagen más allá de las cirugías estéticas. ¡Vamos! 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 ¡Eso! Estamos de regreso con más de Es En Serio. Hashtag Es En Serio vía Twitter, porque ya tenemos muchos tweets que vamos a estar leyendo en unos minutitos más. Pero estábamos viendo precisamente en el SOT del último tema, que fueron las cirugías. Brenda, sabemos que tuviste un problema... Bueno, no tuviste el problema, evitaste un problema que se pudo haber agravado. Bueno, sí, tuve un problema. Bueno, como la gente sabe, me he hecho de todo un poco. A veces abuso. ¿De todo un poquito? De todo un poquito, miren, me soy otra. ¿Te daría pena decir qué es lo que te has hecho? No, creo que la gente que me sigue en mis redes sabe que me operé la nariz, que me hice una lipo, me operé los senos varias veces, que eso fue lo que me trajo consecuencias. A veces uno, porque se la ama sexy o querer, sí, mostrarle al mundo seguridad ante los hombres, ante otras chicas, pues cree que viéndose sexy y tener unos senos grandes, pues es como la opción, entonces, pues... Veo que, discúlpame que te interrumpa, pero veo que todo esto lo dices en pasado. Que una cree que cambiando su cuerpo, que una cree que mejorando va a tener esa seguridad. Pienso que ya lo ves de una manera diferente. Ya lo veo de una manera totalmente diferente. Creo que uno va madurando y va viendo las cosas y va entrando en razón. O sea, ya no soy aquella niña que quería llamar la atención todo el tiempo. Sí me gusta llamar la atención, ¿verdad? Pero de otra manera, ya no... Mis fotos, antes mis fotos eran muy sensuales en redes sociales. Entonces, quise cambiar un poco mi imagen, dirigirme a otro público, dar otro tipo de mensajes. Entonces, cuando me pasa este problema de los implantes, pues obviamente dije, es algo banal, es algo que no vale la pena. Ya las traje, ya las disfruté. Ya las disfrutaron. También, mi novio. Claro, 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 claro. Este, y me trajo muchos, muchos problemas. Fíjate que estuve un año sufriendo síntomas muy raros. ¿Cómo eran? Pero a ver, te operaste las bubis varias veces. La primera vez fue estando aquí en Multimedios. Fue estando aquí en Multimedios. Después me hice cambio de implantes en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque las tiré un poco más grandes. Ah, ok, te pusiste más. Imagínate, sí, me puse más. Ok, esa fue la segunda, te pusiste más. Sí, entonces cuando entro al reality de competencia, pues obviamente no quería acomodar esa imagen ya de un busto grande, quería verme como un poco más fit y me hice la reducción de busto. Cuando me hago la reducción de busto... Hoy vamos tres. Ya vamos tres. Ajá. Que me pongo unos implantes mucho más pequeños, ahí se viene todo el problema. Mi cicatrización duró dos meses, o sea, no cerraba, se infectó. ¿Fue por el mismo tema de que ya eran varias cirugías en la misma zona o fue por un tema de alimentación, un tema de glóbulos? La verdad, no sabría decirte exactamente qué me pasó, o sea, se me contracturó una bubi. Y bueno, de ahí, yo no sabía que el problema eran los implantes. A mí me empieza a pasar pérdida de líbido, o sea, tengo 28 años. Obviamente es para que tuviera una vida sexual muy activa, ¿no? ¿Pérdida de líbido y cómo, qué tipo de, o sea, simplemente carecías de apetito sexual? Sí, o sea, imagínate eso. Vivo con mi pareja, eran a veces problemas de, oye, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿qué hacemos? O sea, busqué psicólogo, sexólogo, estaba perdiendo la memoria, se me cayó el cabello, mil cosas. Un estrés emocional también increíble. Ansiedad, depresión, no quería salir a ningún lado, o sea, estaba encerrada en una cueva. O sea, mi novio me decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué necesitamos hacer para que esta relación no se vaya al carajo, no? Entonces, busqué mil maneras, me hice mil estudios y estaba bien. O sea, salía al perfil hormonal, la psicóloga, pues estás media loca, pero no tanto. Dice, pero no para tanto, no para eso. No para eso. Oye, pero ¿qué es lo que hace que te des cuenta que son los implantes? Yo empiezo a hacer historias en Instagram porque empecé a subir de peso y yo, mi complexión siempre ha sido muy delgada. Entonces, yo decía, ¿qué me está pasando? O sea, yo sé que no llevo la mejor alimentación, pero no era para tanto porque de pesar a 54 kilos, pasé a 63 kilos y dije, sí, es raro en mí, algo no está bien. Entonces, hice estas historias hablando, muchos me dijeron, oye, pues hazte el perfil de la tiroides. Ahí voy a hacerme el perfil de la tiroides y salgo bien. Un perfil hormonal, también salgo bien, todo bien. Y varias chicas me escribieron, tal vez tienes el síndrome de Asia, que es el problema de los implantes. Y yo dije, pues ¿qué es esto? No, o sea, nadie, nunca me habían tocado ese tema. Y ya cuando me meto a ver videos de chicas que habían pasado por esta enfermedad y todos eran iguales. Todo lo que yo sentía, muchas chicas de esos videos lo sentían y me sentí tan conectada. Y fui al cirujano, fui al cirujano y le dije, porque fui a uno. ¿No regresaste con el último que te había atendido? No, ya no, ya no regresé con él. ¿Te dio desconfianza? No, de hecho sí le pregunté, oye, me está pasando esto y como que a muchos les da como burla de esto no existe, esto no pasa. Y a lo mejor yo no tenía la enfermedad de los implantes. A mí lo que me pasó, tuve una contractura y un implante roto. Eso. Yo fui ya con otro cirujano y le digo, me está pasando esto, o sea, la enfermedad de los implantes, ¿existe o no existe? O sea, ¿qué está pasando? Y me dice, sí, sí, sí existe por la contractura y me empiezan a explicar un montón de cosas. Le dije, no me importa, sea lo que sea, yo me quiero retirar los senos. ¿Es una bacteria? Sácalo. Sí, le dije. ¿Es como una bacteria que se va ahí? O sea, ¿sabes? Es muy raro. No está como comprobado todavía de que exista o no exista, pero a muchas mujeres nos pasan. Ok, sin embargo, me imagino que ese líquido o la sustancia de la cual está hecha el implante que al estar rasgado o al estar roto empieza a liberarlo en tu cuerpo. Me imagino que es el que te viene a traer esos efectos secundarios que sentías. Sí, y yo creo que no a todas nos pasa, ¿no? Algunas les puede caer muy bien los implantes, a otras no. Yo con mis otros, los implantes pasados estaba muy bien, me vino apenas, ¿no? Este, y ya cuando me lo retiro, cuando voy con el cirugano, dije, ya no quiero tener más implantes. O sea, una decisión de que mi novio me dijo, te apoyo, estoy contigo. ¿Cuándo sucedió esto? Hace 26 días. O sea, acaba de pasar. Acaba de pasar. O sea, yo hago un año sintiéndome mal. Pero, ¿ahora estás convencida de que no vas a querer más implantes? No, totalmente. Creo que ya pasó esa etapa de mi vida de querer andar enseñando, de querer ser la más sexy y todo eso. Dije, ya, o sea, hay que centrarnos en otras cosas que son más importantes, ¿sabes? Entonces, eso ya quedó al lado. Alejandra, Rosa, ¿tienen alguna operación? Yo sí me puse lo que viene, la chichipanza, ahora no lo quería... ¿Pero la pusiste? ¿Operación? ¿Nos presumiste que era natural llegando, hombre? Es que yo sabía que creí que era puro desnán y todo esto, tócala. Ahí está. Pero están chichipanzas. Sí, es que... Hay gente que la... Gente sensual. Muy buen cirujano. Sí, sí, sí. Muy buen cirujano, mira. No, ya dije que no es la panzanocha. ¿Tú te harías algo, Ale? Yo me hice una banda gástrica. Ándale. Y me la quité. ¿Por qué? Primero porque, o sea, en este proceso de querer subir y bajar de peso, hice muchísimos tratamientos. La banda la tuve como, uy, como siete años más o menos. Ok. Y bajé muchísimo, bajé treinta y tantos kilos y los volví a subir y después como que ya entendí que el cuerpo tiene una forma y siempre vuelve a esa forma. Después hice una dieta de la de los famosos sobres que cuando yo me tocaba mi comida cantada, me tocas a doble, me tocas horrible. Sobres de proteínas y verduras durante un año. ¿Qué? Bajé sesenta y cinco kilos. ¿En un año sesenta y cinco kilos? Sí. ¿No tuviste ninguna descompensación? Por supuesto. Oye, pues... Tengo hipertiroidismo gracias a... ¿Por qué hiciste esa dieta? O sea, en este afán de... Querer vernos mejor. Pero aparte es de cumplir las expectativas que los demás tienen de ti. Sí. Es durísimo. Y la neta es que como mujeres hay un peso durísimo, así, en una pata en el cuello de tienes que ser pero flaca, pero exitosa, pero además te tienes que ver siempre bien y tienes que ser sexo y yo también... Pero Alejandra, estos estereotipos nos los venden, o sea, o qué mecanismos de presión existen para que la mujer... Por ejemplo, en el caso de Brenda hay muchas mujeres, por ejemplo, sin tetas no hay paraíso. Mira, te voy a poner una sin tetas sí hay paraíso. Sí lo sabes, sí lo sabes, la gente debe creerlo. Cosas tan sencillas, hubo un presentador de noticias en Canadá, que esta historia me encanta contarla, son dos, un hombre y una mujer, y a la señora, presentadora de noticias, todos los días había comentarios de, te ves vulgar, es que tu saco, es que no sé qué, bla, 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 y entonces el compañero, el co-host, dijo, voy a hacer algo, durante un año, usó el mismo traje y la misma camisa, se cambiaba nada más la corbata, ¿sabes quién lo notó? Nadie. Nadie. Y nadie hace nada. Y le seguía diciendo a la chava, es que tu saco, es que la presión social sobre nosotras las mujeres es durísima, o sea, la verdad es que sí, ¿cómo lo cambiamos? Pues cambiándolo y hablando del tema. Y esa es la narrativa. No, y aceptarte y llamarte como eres, tú llegas a esta decisión de hacer esta dieta, ¿pero por qué? ¿Porque alguien te decía o porque tú decías, quiero verme diferente? Por necia, porque este doctor me buscó y me dijo, si tú haces todo lo que yo te diga, te voy a bajar tanto. Le dije, ah, o sea, ¿lo solo se trata de ser disciplinado? O sea, neta, tu método funciona así. Si yo lo hago al pie de la letra, y claro, bajé 65 kilos, ya hay fotos y era yo otra persona. ¿Qué pasó, Rosa? Yo también quiero, pues ya que estamos sincerando, ¿no es verdad? Suéltate, suéltate, Rosa. Concha y estoy aquí, es en serio. También me amoldé las piernas también. ¿De este lipo en las piernas? Sí, mire nada más, son las piernas más sexys. ¡Eso! Sí, se ve así, chamorro de cálcer. Me gusta porque el rosita parece flamenco. Sí. Es como flamenco. Oye, Rosa, pero aparte te ejercitas, te ves torneada. Sí, me ejercito mucho. Yo, la verdad, sí tengo un poco la culpa de, pues, estos prototipos. Sí, cierto. ¿Prototipos? Estereotipos. Estos tengo un poco porque sí, yo soy una diva 360, imagínate nada más. Tienes que verte bien, siempre. Yo sí me levanto muy guapa, yo sí, perdón, pero yo sí me levanto así, como estrella de las telenovelas. Como ya la novela. Como ya la de telenovela. Yo me levanto así, glamurosa, blimlinana. Y te ves, Rosa, te ves, y lo agradecemos. ¡Ay, ingeniero, ingeniero, me estás mojando la parónica! Ya se durmió, ya se durmió, ya se durmió. El partido es un tema que no acabaría realmente, hay mucho trasfondo en las urugías. Pero, por ejemplo, ¿le darías de consejo a las jovencitas actuales que se quieren operar las uvis que no lo hagan? Pues yo no soy quien para decir qué no hacer con el cuerpo de cada persona, ¿no? Yo creo que cada uno somos responsables de qué le metemos, qué le sacamos y qué hacemos con nuestro cuerpo. Entonces, solamente tener en cuenta que nos puede traer consecuencias. Hay riesgos. Hay riesgos como en todo, ¿no? Ahora dices, derivado de este problema que tuviste muy fuerte, tanto en tu persona como con tu pareja, con tu vida en general, no te vuelves a poner uvis, pero te someterías a otro tipo de cirugía. Claro, ya me he hecho... Dices, lección aprendida con las uvis, nada más. Sí, lección aprendida con las uvis, o sea, ya creo que... Pero hemos visto ejemplos, Brenda, de que puede desarrollarse un cierto tipo de adicción a las cirugías. Lo vemos en artistas, por ejemplo, Lin May, este es el caso de Carmen Campuzano. Ah, ¿no nació así? No, 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 no. Fue aceite de bebé. Pues para allá vamos muchas, ¿eh? Si seguimos con los retoquitos. Es lo que te mencionas. ¿Sientes una necesidad? No, yo creo que a veces es también decir, ir con un buen doctor que te diga, oye, ya páraleo. Ya, exacto. No, por ponerte cosas. Discúlpame, pero cuando uno quiere hacer algo, no buscas a quien te va a frenar, buscas a quien va a alimentar ese deseo de... Pues yo creo que depende de cada persona. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿se han operado algo? Yo me tuve que quitar, pues tenía gigantismo en el miembro, entonces el prepucio me lo tuve que quitar. Hablamos de, hablemos de... Y te mandaste a hacer una cartera. Sí, un recorte, un recorte. De hecho aquí la traigo. Y crece, y crece. Pusimos ahí en la casa. No, no, fíjate que ningún procedimiento. Tú, ingeniero, no, ¿verdad? Ahora le decimos, Adrián, el clítoris, Marcelo. Ay, pues qué, bienvenido a la felicidad. Es lo mejor, pues te pueden bajar. Ahora sí vas a vivir. ¿Por qué tener un revólver si puedes tener una semiautomática? Es un micropene, Ale, das de cuenta que nada más ha sido una espinilla saltada, una protuberancia. Entras en la comunidad, Alfredo, Adrián. No se concentren en el genital, hay muchas cosas que se pueden hacer con todo lo demás. Mira, no es... Con todo lo demás. No es logro eso, sino lo travieso. Exacto. ¿Le dedicas tiempo al cortejo? Este, soy súper, súper... Platícanos, platícanos una noche romántica, cachonda. ¿Cómo le vas a platicarnos? Haz de acuerdo que estamos en el antro y me quieres conquistar. No, soy... O sea, estamos en el antro y te quiero conquistar y te digo, oye... Oye, ¿y a poco con eso caen? Sí, caen. La neta sí, porque jamás en la vida voy a llegar... O sea, todas, 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 todas llegan y me besan. Y ya, ya si me besan, ya sacaste boleto, la verdad. Ya te lo ganaste. Ya entendí que si va por ahí, pero yo así intentar algo no puedo. Pero ya que estoy con alguien, pues sí, me gusta como hacer sentir importante y especial a la persona con quien estoy. Sí, eres complacedora. Entonces, no te puedo decir que hay como una fórmula de una cita romántica, sino que si a ti te gusta mucho algo, voy a hacer algo que te haga sentir a ti especial. O sea, escucho mucho, o sea, de repente vamos en el coche, oye, ese lugar me gusta. Y entonces, pues sí va a pasar que dentro de un mes te sorprendo con que llegamos ahí, ¿no? O sea, como más que tener como una fórmula, es como ser como... ¿Los detalles? Pues escuchar a la persona con la cita. Mira que es una hermosa reflexión esa. Porque eso es la clave de una relación. Pues sí, porque al final te puedo llevar a una terraza y te mueres de frío siempre. Pero ¿cómo te atraen? ¿Cómo te atraen las mujeres? ¿Qué es lo que te deslumbra a ti? Decía el filósofo, este, Pedrito Fernández, me gustan las altas y las altas. O sea, eres la aventurera. Yo soy pansexual, me enamoro de la esencia de la cosa. Ah, qué hermosura, me gusta. ¿Tú, este, Rosa, eres pansexual? Yo, la verdad, yo... ¿Te gusta la concha y el virote por igual? No, yo sí tengo una predilección por el virote, lo que viene siendo, ¿eh? Es que sí, depende de la hora del día. El virote tiene una pieza muy estética, muy bonita. El virote es lindo, Alejandra. O sea, es sabroso, pero no sé si bonito. Bueno, es muy bonito, yo sí lo veo bonito porque todo es como el arte, ¿no? Dependiendo de la pestaña. ¿Cómo es tu noche ideal? Mi noche ideal, no sé, mira, por ejemplo, llegar a un programa, otra ciudad, ¿no? Ay, ay, ay. La banda toca algo sensual. Tengo amigas de toda la vida, una con la que me ponen unas guarapetas tremendas que ya no, y otra con la que la quiero mucho también. Ay, nunca me han imitado. Nunca las hemos imitado. Y de pronto, uno de los conductores, de los host, me empieza a coquetear, ¿no? Nos vamos al hotel. Empieza la música. Se prenden las velas, claro que sí. Y entonces yo llego a este... Buenas tardes, ¿le puedo ofrecer algo de tomar? Pues sí, tráigame a mí nada más. Algo sencillo, una caguama, gracias. ¿Clara o oscura? Eh, pues, bien negrota, sí. ¿Cómo es campechana? Campechana. Lo más naco que puedes pedir. En ese momento, uno de los conductores me declara su amor. Me dice, yo la verdad siempre he estado... Los dos conductores me declaran su amor. Los dos. Los dos. Me dicen, yo siempre he estado enamorada de ti. Yo la verdad es que goza a Brenda Zambrano. La verdad es guapísima. Mira, esa escena ya la vivió Brenda. ¿Te gusta dominar o te gusta que te domine? A mí me gustan las dos cosas. Qué riquillos que de repente esté uno así en el enel y que de repente la agarren a una con fuerza. O de repente agarrar con fuerza. Por ejemplo, tú, Marcelo, tú tienes como cara de que eres cochinón. Soy cerdo, soy un ranito. Eres un cerdo, o sea, sí lo puedo decir. Yo sí soy de los que... O sea, tú sí de repente... No, Adriana, sí puedo llegar a chupar colores. No, Adriana, no, Adriana. Sí puedes llegar a... No, Adriana, a ser cochinada, a ser cochinada. Eres un adulto que explora su sexualidad. Oye, bueno, Brenda, ¿cómo es tu noche? La lengüita. Perfecta. Pues... Es que me quedé con la imagen. No, no, sí, no te la imagines, por favor. Pues en la playa, con mi novio, un buen hotel, Santa Rica, vinito. Pero en la playa no porque la arena cala, no. No, no, no. Como que rata cuando entra. Pensibilación. Es que ingeniero, yo lo he hecho en la playa y no he escuchado. Yo sé, pero no hay que ser tan explícita. Sí, de que no. Una que es de piel delicada. Toda exfoliada de no. Toda exfoliada de no. A ver, posición. O sea, si me duele a mí la... Ya quedas ahí, posición sexual favorita. No, pues sube baja, ¿no? ¿Por qué nos estacionamos en una? No, ahí se acomoda. Es que funciona diferente la dinámica, pero mejor que diga. Venda, ¿tú posición sexual favorita? Yo todas, con mi novio todas me encantan. Pero la más, la más, la más, tiene que haber una. Yo controlarlo. Tú controlarlo, ándale. Rosa. Yo, la verdad, ya lo había dicho. Doble capirucho con salto mortal y caída libre. Sí, te la ando manejando muy bien. Doble capirucho con salto mortal. Nalgaditas, nalgaditas. Sí, bueno, pues ya que te estás imaginando. Nalgaditas, sí, claro. Una nalgadita sí te voy a dejar, pero... Ah, escupidita. Como Cristian Castro, ¿no? Es que cómo encuadrar la sexualidad, ¿no? O sea, cómo ponerle reglas a algo así. Porque aparte, ponle que tú dices, esta me sale re bien y funciona. Y llegas con esa persona. No me gusta. Y a esa persona no le acomoda. Y dices, ah, bueno, bueno. Es que no lo puedes. Yo improviso, yo improviso, ¿no? Yo tengo un amigo que se dio cuenta que era gay cuando se limpió. Ya, drama. Cada vez que dices una cosa de esas, es un angelito. No dirás de chía, pero es de horchato. Porque sí pasa. Pues sí pasa. Era muy pulcro y dijo, ah, caray, hasta acá no había metido el dedo. Claro. Y es que, ¿sabes qué? Esa es culpa del papel. Ahora que... Ya va a la corte, ingeniero. Hace años que nos debimos haber ido a corte. Señor Adrián Marcelo. Señor Adrián Marcelo. Eso del dedito, pues debería ser... Es normal, ¿eh? Marcha. No importa tu orientación. El dedito para los hombres es algo bonito. Porque acuérdense que el punto P se lleva por el dedito. Está en la próstata. Tense la oportunidad. Ey, es como votarle. Antes, oye, antes les hacían el antígeno prostático. Ahora les sacan sangre. Claro. Era un mundo más feliz con machos. A ver, ya, ya, ya. A ver, ya, ya, ya. Promotor del jefe. Hashtag es en serio.